La Dirección Nacional de Bomberos entregó una dotación a los cuerpos de bomberos de los municipios de Arauquita, Fortul y también dio apertura a la vacunación contra el COVID-19 a los organismos de socorro. El Director Nacional de Bomberos estuvo en el municipio de Arauquita entregando dotación a este organismo de socorro de esa localidad y también al municipio de Fortul. También inspeccionó las instalaciones del cuerpo bomberos de la capital araucana. Bueno, estuvimos en Arauquita entregándole unos kits al municipio y también a Fortul. Son equipos que consisten en un compresor y unos equipos de respiración autónoma. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos se enfrenten a incendios estructurales, atmósferas contaminadas, puedan realizar labores de extinción y de contención de la situación. Pero importantísimo es que pueden también rescatar personas que puedan ser víctimas de estas situaciones. Estos equipos les dan una autonomía entre 30 y 45 minutos a los bomberos para poder actuar dentro de estas situaciones que no dejan respirar porque son atmósferas contaminadas. Son pocos los cuerpos de bomberos en el país que tienen estos equipos. Lamentablemente, esperamos llegar a muchos cuerpos de bomberos de los 841 cuerpos de bomberos que hay en el país para que cuenten con estos equipos. El capitán Charles Benavides, director nacional de bomberos, dijo que en los próximos días llegará con más ayudas para el departamento de Arauca, entre ellos un vehículo. En los próximos meses también vendremos con algunos kits de rescate vertical. Vamos a llegar con un vehículo para Cravo Norte y con Bauer para Saravena y otros elementos para los cuerpos de bomberos. Aquí hay siete cuerpos de bomberos, este año vamos a fortalecer seis. El año que viene vamos a tratar de que sean los siete de acuerdo a las necesidades que tiene el departamento y son necesidades plasmadas en un plan de acción que los mismos comandantes realizan y que la misma junta departamental le entrega a la dirección nacional. El socorrista dijo que el cuerpo de bomberos tiene una base de datos muy importante de todos los bomberos del país. Bueno, nosotros tenemos por un lado una base de datos muy grande que es el RUE con todos, con toda la información que necesitamos de nuestros bomberos. También fue quien dio apertura a la vacunación contra el COVID-19 de los bomberos en el departamento de Arauca. Bueno, nosotros celebramos que desde ayer ya inició la etapa 4 de la fase 2 y es donde está el grupo masivo de los bomberos. Nosotros hoy ya tenemos más de 3.100 bomberos vacunados, sea por edad, sea por alguna comorbilidad o por profesión, porque sea médico, enfermero, porque sea maestro. Pero a partir de ahora y masivamente todos nuestros bomberos van a ser vacunados para que puedan seguir prestando el servicio que le vienen prestando a nuestro país. Hoy iniciamos la vacunación masiva en Arauca. Ya hay algunos bomberos que habían sido vacunados, como el comandante Helio, por el tema allá, pero iniciamos ya y hasta el sábado con todos los bomberos que tenemos en Arauca capital, en Arauca departamento y por supuesto en el país. La Dirección Nacional de los Bomberos seguirá fortaleciendo estos organismos de socorro, sobre todo en las regiones.